Digitel, únete tú también. Y Adosafway, ey tú, toma el control de tu empresa, presentan. Internet, computadoras, juegos, banda ancha, impresoras, cámaras digitales y más. Alta Densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón. Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad. A continuación, iniciaremos nuestro recorrido informativo por las principales noticias del mundo de la tecnología. Como ya es una tradición, comenzamos el año desde Las Vegas, con la edición 2010 del Consumer Electronics Show que se celebra en esta ciudad norteamericana. La televisión en 3D, las tablets PC y los libros electrónicos fueron los principales protagonistas, con muchas sorpresas de las empresas asistentes a la mayor feria de la electrónica de consumo que se celebra en el mundo. Como abreboca, Steve Ballmer mostró el nuevo tablet PC de Microsoft, que ha sido creado por HP, que por cierto no fue el único lanzamiento de Hewlett Packard, que además mostró la Mini 5102, una netbook con pantalla táctil y la Mini HD 210. Toshiba, por su parte, mostró una nueva versión de su televisión Rexacel TV, cuya principal característica es que ofrece la posibilidad de reproducir contenidos en 3D de fuentes con esta tecnología y además permite convertir señales 2D a imágenes con tercera dimensión. Skype, por su parte, presentó la videollamada en alta definición y los acuerdos firmados con Panasonic y LG para ofrecer su software preinstalado en los nuevos televisores de estas compañías. LG precisamente centrará su estrategia en la feria, en la televisión 3D, la televisión digital móvil y en una nueva gama de teléfonos móviles con energía solar. Algunos fabricantes no solo se comprometen con el nuevo sistema 3D, sino que además siguen en la lucha por tener la pantalla más grande. Este es el caso de Panasonic, que anunció en el Consumer Electronics Show 2010 toda una pantallota de plasma de nada menos que de 152 pulgadas y totalmente compatible con imágenes en 3D. Con semejante tamaño, eso de Full HD se ha quedado más que corto, ya que han logrado fabricar una pantalla con una resolución de 4000 x 2000 puntos, prácticamente el doble. Para hacer la visualización del contenido en 3D lo más suave posible, se ha utilizado el sistema de un cuadro a la vez. Con este sistema se presenta de forma alternativa para cada ojo, un cuadro completo Full HD, por lo que la experiencia es totalmente inmersiva. Por cierto, que DirecTV anunció su decisión de lanzar tres canales 3D en junio de este año en los que se podrán ver películas, deportes, documentales y otros programas tras un acuerdo firmado con Panasonic, que será el patrocinante exclusivo del servicio. Los suscriptores a su servicio HD recibirán un software gratuito que actualizará sus decodificadores para que puedan acceder a los canales 3D que sean compatibles con televisores que brinden estas características. Panasonic también actualizó su línea de reproductores Blu-ray y la estrella no podría ser otro que el BDT350, el primer reproductor Blu-ray 3D para el hogar. Además de su capacidad de tres dimensiones, es capaz de arrancar en tan solo 14 segundos y se puede conectar por Wi-Fi, por lo que cuenta con mucho contenido vía streaming, ya que es compatible con servicios como Amazon Video On Demand, YouTube, Picasa, Netflix, Pandora y Twitter. Este es el lanzamiento caliente. Como toda feria de productos electrónicos, el Consumer Electronics Show 2010 tiene esos inventos tecnológicos que le dibujan una sonrisa a cualquiera y que van directo a nuestra lista de cosas que queremos. Hoy en el lanzamiento caliente, te presentamos uno de sus productos, el compañero ideal de cualquier espía, la nueva Super Slim Video Pen 2, un bolígrafo que graba video en HD a 30 cuadros por segundo. Fabricada por la japonesa Tanko, este bolígrafo permite además capturar fotos JPG a 1280 x 960 y pesa apenas 30 gramos. Con capacidad para almacenar hora y media de video en su memoria interna, la posibilidad de insertar una memoria micro SD de hasta 16 GB aumenta a más de 12 horas su autonomía. Tanko es una empresa especializada en accesorios USB para espías profesionales y novatos alrededor del mundo. Tanto es así que junto al Super Slim Video Pen 2 se pueden encontrar además una cámara espía en un botón de camisa, una corbata USB con videocámara o una cámara reloj. El bolígrafo Super Slim Video Pen 2 se encuentra a la venta solo en Japón y cuesta unos 65 dólares. Por volver realidad todos los inventos futuristas de las películas de espías, este bolígrafo con videocámara de alta definición Super Slim Video Pen 2 es otro lanzamiento caliente de alta densidad. Actualizar tu acceso directo a la información tecnológica Chevrolet y OnStar presentaron en el Consumer Electronics Show 2010 la primera aplicación de la industria automotriz que permitirá a los propietarios del modelo híbrido Bolt 24-7 conectarse y controlar las funciones del vehículo de forma remota usando un teléfono inteligente. La aplicación móvil de OnStar permite a los conductores comunicarse con sus carros usando el Droid de Motorola, el iPhone de Apple o los teléfonos inteligentes BlackBerry Storm. Utilizando información en tiempo real obtenida por su conexión con el vehículo es posible realizar tareas de configuración del tiempo de recarga del carro o simplemente abrir las puertas. La aplicación muestra el estado de carga, si está enchufado o no y con qué voltaje, 120 o 240 voltios. Envía notificaciones por correo electrónico, mensajes de texto, con recordatorios de carga, las interrupciones y cuando la carga está completa. Muestra el consumo de gasolina, distancia recorrida en el último viaje y durante toda la vida del carro. Si el vehículo está encendido es posible de forma remota controlar la temperatura en el interior. Otras funciones tradicionales que han sido accesibles a través de una llamada al centro de OnStar de Chevrolet, como abrir o cerrar las puertas, tocar la corneta del carro y prender o apagar las luces a distancia, ahora estarán disponibles a través de esta aplicación. LG Electronics también presentó sus innovaciones en la edición 2010 del Consumer Electronics Show. Los dispositivos presentados están enfocados a crear entornos más envolventes dentro del hogar. La mayoría de los televisores que LG lanzará al mercado este año son inalámbricos, con la adición de conectividad en línea y mayores opciones de entretenimiento para reproducir una amplia gama de contenidos multimedia a través de una red de banda ancha. La línea completa de televisores de alta definición de LG LCD LED será encabezada por su familia Infinia. La línea Infinia de LG incorpora una versión optimizada de la tecnología Full LED Slim. En esta se eleva la calidad de imagen, logrando hasta 240 segmentos direccionales del Local Dimming, que consiste en un regulador de intensidad de luz por cada lámpara, resultando una calidad de imagen uniforme y de alta resolución, donde los colores serán más reales. Además, dentro de esta línea de televisores hay modelos como el 3D LE 9500 de 55 pulgadas, con tan solo 8 centímetros y medio de espesor. El mercado de este año parece que estará plagado de ofertas de pequeñas pantallas táctiles. Microsoft ha presentado la suya propia, Apple prepara un lanzamiento similar, y ahora también otras como Sony se unen a esta onda. En el Consumer Electronics Show de Las Vegas fueron presentados unos cuantos dispositivos de este tipo, incluyendo el Sony Dash, un marco digital tablet PC en pequeño formato, que estará disponible en abril por 200 dólares. Es un dispositivo con una pantalla táctil de 7 pulgadas, acelerómetro que le permite funcionar tanto en vertical como horizontal, a altavoces estéreo, un puerto USB y salida de audífonos. No se trata de un dispositivo portátil como tal, ya que no incluye batería, sino que el Sony Dash está pensado para quedarse fijo en algún lugar de nuestro hogar. Desde él podremos acceder a contenidos de YouTube, Pandora y Facebook, entre otros. Además, Sony ofrecerá aplicaciones exclusivas para recibir trailers de películas, videos musicales y otros. Sony quiere destacar sus funcionalidades multitarea, que nos permiten escuchar música mientras vemos fotos o utilizamos el despertador para reproducir videos o música a nuestra elección. Sony Dash tiene su propio sistema operativo y de hecho puede utilizar cualquiera de las aplicaciones desarrolladas para este equipo. Al regreso Una netbook con pantalla desmontable. El hermano mayor del libro electrónico de Amazon llegará este mes. No te desconectes.